Hola geeks y lectores desconocidos de internet ¿Cómo están? Yo soy Adri y el día de hoy estamos con un nuevo video El día de hoy como bien pudieron ver Pues es algo diferente Pues vamos a poner a prueba Un cosplay de AliExpress ¿Será que está de buena calidad? ¿Será que funciona? ¿Será que se ve demasiado feo y muy barato? No lo sabemos aún Pero pues quédate en este video Para descubrirlo Eso sí, antes de empezar no olvides Suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas cuando subo un nuevo video Sígueme en todas mis redes sociales Los links los tienes aquí abajo En la cajita de la descripción No le hago más de emoción No olvides que a partir de ahora Todos los viernes a las 5 de la tarde Estará disponible aquí en YouTube Mi nuevo podcast que es Mystery Geek Que tengo junto a algunos amigos Recuerda todos los viernes a las 5 de la tarde Estará disponible un nuevo episodio El primer episodio se estrenó el viernes pasado Y si no lo has visto Pues el link también lo tienes aquí abajo En la cajita de la descripción O apareciendo por aquí arriba En alguna de las tarjetas Ahora sí, vamos a comenzar En primera instancia El paquete me llegó bastante, bastante Bien sellado, debo decirlo Y pues Me tardó alrededor de 20 días Lo pedí el 4 de abril Y me llegó por allí Del 23 de abril Así que creo que En comparación a otras tiendas La verdad es que Me llegó bastante rápido Pero por ejemplo En cuestión de Shopee Te llega en 2 semanas En este caso Aliexpress Me tardó 20 días Aún así creo que fue bastante rápido Puesto que La fecha en la que Me decían que Llegaría mi paquete Era hasta el 7 de mayo Por lo cual Pues sí, la verdad es que Fue muchísimo, muchísimo Más rápido Todo venía bien empaquetado Y bien doblado Como pueden ver Primero también Abrí lo que fue La boina O gorrita de Hanako La cual pues Tristemente venía Un poco Rara Pero aún así Se ve bien Tenía una manchita Posteriormente También vi Los accesorios Así de reojo Vi la peluca La cual si bien No es de la mejor calidad Tampoco está tan mal Así que Da el gatazo Da el ancho Y yo creo que se ve bien Además de que viene Con su red para el cabello Trae dos De hecho El paquete Posteriormente Como te digo Viene también La otra red Para el cabello Y vienen Unos calcetines Los Hakuyodai Y sobre todo La etiquetita Que lleva En el cachete Hanako Si en cuestión De la ropa Pues viene también Lo que es La camisa de vestir Del uniforme De Hanako Viene también Lo que es La parte De la chaquetita Que tiene Como Como No sé No sé Quién Como podría llamarle Esta parte Del uniforme Con los botones Y todo La cual Se ve bastante bien De buena calidad Me gustó Y también viene El pantalón De vestir Que terminó Siendo un Pants Lo cual No lo supe ver Y también Viene la capita Muy bien Ahora que pasamos El unboxing Te mostraré Un poquito Más De cerca O un poquito Más A detalle Cada una De las piezas En primer lugar El gorrito La verdad Es que todo Estaría bien De no ser Por esta manchita De silicón Que intentaré Quitarle Estoy pensando Si con secadora De pelo O una forma De retirar El silicón Y que sea un poquito Más fácil De quitarlo De ahí en fuera La verdad Es que está Bastante bien Para el precio Ya que bueno No lo mencioné Antes Pero todo el cosplay Lo compré Junto Salió Alrededor De 1400 Pesos Mexicanos Para que hagas Un poco Más o menos Las cuentas Y ya venía Incluido todo Y ya venía Incluido todo Incluso los calcetines Lo cual me pareció Un detalle Bastante Cute Bastante divertido Y de hecho Me funciona muy bien Porque ya sé Con qué zapatos Los voy a utilizar Pero pues De ahí en fuera Pues El tamaño Es por una persona Normal La verdad Es que yo Tengo una cabeza Bastante grande Entonces Pues Es cuestión De hormarlo Un poco Pero de ahí En fuera Le daría Que Este bien La La boinita Está bien Está cuidada Al detalle Le digo Se ve que aquí Lo quitaron Y lo volvieron A poner También Otra solución Que podría hacer Sería bajar Un poquito más La insignia Pero no sé De qué parte Este pegada O a lo mucho Pegarlo de esta manera Siento que esa era La intención Tratar de cerrar El gorrito Un poco más La boina Un poco más Y por eso Pusieron el silicón Un poco más Abajo Pero pues O también La otra opción Es que lo hayan Reubicado Pero pues De ahí en fuera Les digo Es un gorrito Que es el único Que tuvo detalle Por lo que vi en los comentarios Ningún otro tuvo Este mismo detalle Pero pues Me tocó la mala suerte De ahí en fuera Vamos a pasar Con lo que sería La peluca Como bien A pesar de que Tengo varias luces La verdad es que Si brilla un poco Pero no tanto Y es que bueno En otro video Compararemos una peluca De Aliexpress Con una peluca De Wish Con una peluca Que puedes conseguir En cualquier tienda En pelo Como brilla En calidad Esto la verdad Es que he visto Tutoriales Que le pueden quitar El brillo con salco Y suavizante Para telas La verdad No estoy muy seguro Perdónenme Si estoy sudando De momento Si me hubieran sudado Es que hace demasiado El calor y las luces Pues no ayudan Como decía La verdad es que De ahí en fuera Para el precio La peluca Está bastante bien Veía en algunos comentarios Que decían Que preferían Estilizarlo un poco más La verdad Yo prefiero No moverle nada Porque capaz que la riego Y sale muy caro Así que La verdad Lo voy a dejar así Y también pues Me gusta como sea Para esta parte del video Vamos a cambiar un poco El encuadre Para que puedan verlo Un poco mejor Y empezando por Que también Venía incluida La capita La verdad Es que La tela Si bien No es una Que se vea De muy buena calidad O así Da el ancho La verdad Es que se ve bien Es un poco arrugosa Eso si te puedo decir Pero de ahí en fuera Creo que Vale la pena Y por el precio Está bastante bien La capa queda bastante A la perfección Un consejo Si vas a pedir algo En cuestión de ropa Pídela una talla más grande Es algo que yo vi en los comentarios Que todo el mundo escribía Que era de que Si eres una S Pidas una L Una M En mi caso Yo era talla L Según las medidas Que traía la tablita Allí Pero pues Recomendaban pedir Una talla más grande Así que pedí La XL Y la verdad Me quedó a la perfección La verdad Es que el cosplay Si está bastante bien En cuestión de calidad Para el precio Calidad Pero eso está muy bien Y de hecho Antes de continuar Pues te dejo aquí abajo En la descripción También el link De la tienda Donde compré Mi cosplay de Hanako Por si a ti te gustó Y dices Me interesa Precio Ya lo sé Pues donde lo compro Pues te dejo también El link aquí abajo Y pues como puedes ver La capa está bastante bien No tiene tanto vuelo Como a lo mejor Uno querría Para alguna sesión De fotos O para las poses Pero está bastante bien Da el gatazo Da el ancho Y se ve muy bien Algo que me pareció Muy curioso Fue que viene incluida La camisa de vestir La verdad Como te digo No es una tela De buena calidad Es una camisa Que pues Si bien el corto Está bien La tela En el caso de la camisa Si deja un poco Que desear No se transparenta Eso sí Pero aún así Es una tela Muy fácil De que se arrugue Así que Es un punto malo Pero se ve bastante bien Obviamente Si tú quisieras Ocupar esta camisa Con algo más Pues No sé Si lo recomendaría Pero aún así Se ve bastante Bastante bien Y puta el gatazo Como te vengo diciendo Otro detalle Que venía incluido Es el pantalón La verdad es que Del tiro me quedó Bastante bien Es un pantalón Que trae resorte Es un pants Pero también tiene El detalle Para el cinturón Que debe ser Un cinturón Muy delgadito Puesto que No tiene un espacio Para un cinturón Un poco más ancho Aún así El detalle El resorte Está bastante Bastante bien Yo sinceramente Cuando la vi en la foto Pensé que si era Un pantalón De vestir Me sorprendió Que fueron pants Pero aún así La verdad es que Del largo me quedó bien Del tiro me quedó bien Entonces Es bastante recomendado La verdad Me gustó mucho Incluso Siento que Al menos en el pantalón La tela No se llega a arrugar tanto Y finalmente La parte De la chaqueta Ya vimos Lo que es la parte De la capita Todo lo demás Del uniforme Pero esta parte Es también De las más importantes Porque es lo que Más se ve Puesto que finalmente El pantalón Puedes conseguir Un pantalón negro De vestir O de algún otro tipo Pero la chaquetita Es un poquito Lo más difícil Y pues Como pueden ver Los botones Está bastante bien Las costuras Está bastante bien Una de las cosas Que me preocupaba Es el hecho De que yo estoy Ancho de los hombros Y del pecho Por lo cual Muchas veces Incluso la ropa No me cierra bien Me cuesta un poco De trabajo Y era mi mayor Preocupación Con el cosplay Que la verdad No me cerrara Sin embargo Me sorprendió Que si lo hizo Me cerró bastante bien Incluso abrochado Tenía movimiento Cosa que Incluso he comprado Ropa En plazas O en algún otro lado Y no me permitía Tenía que pedir Una talla más grande Y me veía Yo no me gustaba Sin embargo Debo decir Que como te digo Cerrado el cosplay Aún tengo movimiento Está bastante bien Es cómodo de usar Y de ahí en fuera Pues las costuras Están bien Todo el largo Está bastante Bastante bien Es obviamente Una tela un poquito Arrugona Pero la verdad Es que Se ve excelente Y no se nota tanto Además de que Pues No sé ustedes Pero yo siento Que si me hace Bonita figura Ya el cosplay Completamente Puesto Y pues También Ahora te mostraré Algunos accesorios Que vienen con él Ok En cuestión de los accesorios El primero El que me pareció Bastante chistadito Y muy Detallista Fue justamente El par de calcetines Y es que Evidentemente Como es un uniforme De gala Tiene que ir con zapato De vestir Y pues Muchas veces Suele ser abierto Un poquito abierto Entonces me pareció Muy curioso Que incluso El detalle De los calcetines Estuviera bien cuidado Posteriormente También trae Estas Stickers Que trae Hanako Pegados En el cachete Venían tres No sé Cómo perdí Una Tan rápido No lo sé Y finalmente El último accesorio Que venía Y que pueden ver Más a detalle Son los Hakuyodai Que pues Aquí se pueden ver Ya de mejor manera Y vienen Con su Respectivo Brochecito Para poner Sobre la ropa La verdad Es que en cuestión De los accesorios Me pareció Bastante Bien cuidado Y pues Ya que ya viste Pieza por pieza Te mostraré Ahora Cómo se ve El cosplay Ya puesto Así que Vamos a hacer Una transición A ver si me sale Y pues Compré un accesorio Para una sesión De fotos Así que Si No Si quieres ver La sesión de fotos Puedes ver En mi Instagram En las próximas semanas Las estaré subiendo Así que Ahora si Vamos a ver Que tal queda La transición ¡Gracias! Y pues ese fue El resultado final La verdad Es que es un cosplay Bastante Bien hecho Bastante bueno Así como todo Tiene sus detalles Sin embargo Por el precio Bastante Bastante Bien Me encantó Y sinceramente Pues también próximamente Recuerde que les esté trayendo Un vlog completo En una convención Clicándolo Y pues A ver Cómo me va En verdad Yo quedé fascinado Y pues Te recuerdo Que si A ti también Te gustó este cosplay El link De Donde lo puedes comprar Lo tienes aquí abajo En la cajita De la descripción Un detalle bueno Es que también Venden el de su casa Puedes comprarlo Tanto como Con la peluca Con el gorrito Sin la peluca Sin el gorrito Y pues Sale un poquito más económico Comprarlo sin la peluca Sin el gorrito Pero pues En mi caso Yo ya tengo La gorra Y la peluca Así que Pues más adelante Planeo adquirir El cosplay De su casa Porque me gustó Bastante Cómo se ven Los detalles Entonces creo que Es una excelente Excelente compra Yo si le daría Un 8 De 10 Porque si me gustó Es de mis personajes favoritos Me gustó como me quedó Y Que puedo decir Fue una compra Una compra De la que No me arrepiento Y pues Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Si te ha gustado Regalame Una manita arriba No olvides suscribirte Y seguirme En todas mis redes sociales Los links Los tienes aquí abajo En la cajita De la descripción No olvides regalarme Un like Que me ayuda mucho Y nos vemos La próxima Con un nuevo video Bye 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 Bye